Porque es la hora en que tenía que empezar a hablar Cristina Fernández de Kirchner, pero el acto viene demorado. Pueden ser las demoras habituales, pero hay un ambiente confuso. Porque hay versiones contradictorias sobre una amenaza de bomba. Ahí está Marcelo Padovani. Marcelo, contame. Rolo, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, efectivamente, existió una amenaza de bomba. Estamos en el Teatro Argentino de la Plata. Amenaza de bomba. Vino la División Perros de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Rastreó al menos cinco veces este sector. Este sector, me refiero al sector donde va a hablar Cristina Fernández de Kirchner en algunos minutos. En la sala principal del Teatro Argentino de la Plata. Cinco veces recorrió la División Explosivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Ya se ha retirado una amenaza de bomba. Rolo, te cuento. Al 9-11, pocos minutos antes de que hablara la vicepresidenta y expresidenta de la nación. Una causa que recayó en el juzgado federal del juez Krebler. O sea que hubo una investigación, o sea, ya hay una intervención judicial, cayó en uno de los dos juzgados federales que tienen la plata. Ya hubo una inspección, que fue algo más que una inspección de rutina, por lo que vos me contás. O sea que se lo tomaron en serio, va. Sí, 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 claro. La amenaza al 9-11 aparentemente fue muy concreta acerca de la existencia de un artefacto explosivo en este teatro que es emblemático para Cristina y para todo su sector político. Llegó la División Perros, como te digo, de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Entonces, rastreó 5 veces y contrariamente a lo que se hace habitualmente, Rolando, te cuento, que es desalojar el lugar que está amenazado. En este caso no ocurrió. Pasaron los perros, pero la gente continuó ingresando y la que ya estaba ubicada no se movió. Se quedó en las gradas, en este caso, del salón principal donde va a hablar la vicepresidenta de la nación en minutos más. No hubo desalojo, pero sí hubo, como decimos, un rastreo de los perros de explosivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, hay que decir que Cristina Fernández aquí nos va a hablar en instantes y el discurso es esperado porque es la primera vez que va a hablar después del renunciamiento de Alberto Fernández a su candidatura o precandidatura a presidente. Y todos están mirando a ver qué va a hacer Cristina, si se va a definir de alguna manera el panorama en el frente de todos. Enseguida volvemos a vos.